Siempre cuidando a nuestros peces Porque ya sabes muy bien Que cocinando con el pela Lo que se pesca se come 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 ¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, gente les mostré otro día Que está habilitada la pesca en Costaneda Norte Y ahora tengo otra buena noticia Se habilitó a partir del día de mañana La pesca en kayak en Quilmes Así que bueno, quiero agradecer Mandar una felicitación a Johnny Martínez De Guía de Pesca y a Javier Phil Las dos personas que se encargaron De preparar el protocolo Y llevarlo a la Secretaría de Deportes de Quilmes El cual fue aceptado Lo dejo acá en la descripción Lo dejo en el video Para que vean todo como es el protocolo Para ir a pescar Hay que tener permiso de circulación De deporte individual Hay que tener permiso de pesca Una sola persona por auto Bueno, ahí dice todo Pero bueno, más que nada quería informarles Por lo menos la alegría que es para mí Poder volver a Quilmes a pescar Subirme a un kayak Y bueno, de a poquito Se va a traerlo dando todo lo que nos gusta Gente, estoy re contento La verdad, felicitaciones Johnny Felicitaciones Javier Y bueno gente, a pescar Se habilita por ahora de lunes a viernes Yo dejo todo ahora para que lo puedan leer Para que lo puedan ver bien Y dejo el video de Johnny Que subió a las redes Donde explica Cómo son las cosas Gente, buena pesca Nos vemos en Quilmes Y bueno, chau Lo que se pesca, se come Chau gente Vamos, eh Buenas amigos ¿Cómo andan? Bueno, buen miércoles para todos Hoy es miércoles 26 de agosto Y podemos decir que queda Oficialmente Habilitada la pesca en kayak En la ribera de Quilmes Lo bueno, lo bueno es que van a poder venir Desde otros partidos Obviamente van a tener que sacar El permiso correspondiente Para hacer el deporte Para poder llegar hasta Quilmes La pesca es en kayak De forma individual O sea, un tripulante por kayak Si es un kayak doble Tiene que ir solamente una persona Aquí abajo de este video Va a estar En detallado el protocolo Los pasos a seguir Así que por favor Cuidémonos Aprovechémonos de esta buena Acción que Que han tenido Prefectura y el municipio de Quilmes Con nosotros Los pescadores en kayak Que lo tomaron de alguna forma Como un deporte individual Así que No hagamos macanas Cuidémonos mucho Respetemos los protocolos Usemos barbijo en tierra Está permitido sacarse el barbijo Una vez que estamos Adentro del agua Ya distanciados de todos Así que nada Contento Gracias a mi amigo Javi Que obviamente Me apoyó mucho Y siempre me dio una mano Muy importante Estuvimos hoy reunidos A la mañana en prefectura Y por suerte se nos dio Así que Volvamos a practicar El deporte que en data nos gusta Gracias a la subsecretaría De deportes de Quilmes Y a prefectura naval argentina Destacamento de Quilmes también Estamos muy agradecidos Y hagamos las cosas Como corresponden Lean acá abajo Por favor Es muy importante que lo lean Chao gente Nos vemos en el agua Bueno gente Ahí lo escucharon a Johnny Que más o menos explicó todo Yo ahora en el final del video Voy a dejar todo el protocolo Como salió escrito Y les quiero mostrar rápido Cómo sacar el permiso de circulación Para la pesca Mirá Lo primero que hacen Se van a la página De certificado de circulación De coronavirus Van hacia abajo Tramitar Certificado único Hacemos clic Bueno Tenemos documento Ponemos que sí Continuar Seleccionamos la provincia De donde somos Yo voy a poner Buenos Aires Municipio de Lamba Ponemos continuar Bueno Acá aparecen Fíjense ¿Por qué motivo? Porque tenés que viajar De trabajo Con permisos especiales Ponemos permisos especiales Y fíjense Que aparecen Cuatro cosas Y la última Dice Para práctica De un deporte individual Autorizado O entrenamiento De deportista Bueno Este es el que tenemos que elegir Una vez que lo elegimos Vamos a completar El formulario Motivo de circulación Deportistas De representación nacional Y deportes individuales Al aire libre Pon Le hacemos clic Y ponemos todos los datos Todas las cosas Que nos va pidiendo En un momento Nos va a pedir A dónde vamos a ir Acá Bueno Bueno En mi caso Voy a poner ahora Pajarera Perdón Municipalidad de Quilmes Rivera de Quilmes Municipalidad de Quilmes Etcétera La calle El código postal de Quilmes Todo Bueno Ponen solicitar Certificado Y se fijan Que a las dos horas Este listo Ese es el permiso Que hay que sacar Para circular Para pescar Que nos van a pedir En Quilmes Y seguramente Va a ser el mismo Que nos van a pedir Cuando autoricen bien San Isidro Vicente López Encuentro a esos lugares Lo que no sé bien Que seguramente Va a salir Creo que se puede usar Una o dos veces Por semana Eso La verdad No lo sé decir Creo que seguramente Después va a salir Cuando alguna vez Que me salga Nada más gente Buena pesca Espero que les sirva Chau 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.